¿Qué pasa con los ingresos? ¿Por qué subirle a la tarifa del sistema? ¿Eso qué implica? Por ejemplo, ¿por qué los buses pasan tan llenos? ¿Por qué no pasan suficientes buses? ¿Por qué no tenemos mejores condiciones de servicio? Porque eso nos subiría los costos y al subir los costos necesariamente tenemos que subirle a la tarifa del sistema. Entonces, eso es lo que creo que nos lleva a que el problema central, desde mi punto de vista, es el hecho de que en Transmilenio no existan subsidios. Es decir, no solo en Transmilenio, sino a nivel nacional, durante mucho tiempo ha estado prohibido generar subsidios a la operación del transporte público. Y eso lo que hace es dejarnos en una situación en la cual necesariamente tenemos transporte público muy costoso y de muy baja calidad. Si mejoramos la calidad, tenemos que subirle aún más a la tarifa. De hecho, en diferentes ciudades de Colombia la tarifa es aún más alta que en Bogotá y tenemos varias de las tarifas más costosas junto con Brasil de transporte público en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Bogotá. Y eso ocurre porque aquí, a diferencia de países como México, Chile, Argentina, aquí no tenemos subsidio para el transporte público. Entonces, estamos condenados de alguna manera a que el usuario tiene que pagar una tarifa muy costosa con una calidad bastante regular como es lo que nos pasa en Transmilenio. Tenemos que buscar nuevas fuentes de recursos para generar subsidios de tal manera que no sigamos perdiendo los usuarios que hoy usan Transmilenio se sigan bajando a comprar motos y más carros. Estamos viendo aquí varios colados en las puertas. Esos colados los están pagando estas personas que sí pagaron su tarifa. Las puertas que se dañan las están pagando las personas que sí pagaron su tarifa. Entonces, necesariamente le estamos cargando demasiadas cosas, demasiados costos al usuario. Y creo que los impuestos generales de la ciudad o cargos, por ejemplo, al automóvil deberían ser los que cubrieran esos sobrecostos de operación para tener un mejor sistema, más económico.